¡Yo si le voy, le voy a mi reú! No están todos en lo mismo. Otto Barrios no está, digamos, en... no hay intención, no debería ser... ¡No, en absoluto! Yo tampoco lo creo que debería ser Fernando Barrios. La cosa es que lo marca y Fernando Daro lo falla. Así que seguían cero a cero en el primer tiempo. Sí, no, es que tienen que dar un consenso los árbitros, por lo menos, cómo los vamos a marcar. En esta definitivamente no hay intención, no hay un jugador cerca que le iba a la pelota. No, y es que es un... Observa esta. Y Gordo Sousa. Y Gordo Sousa. En conducción, con la... bueno, no moví bien la tritura de la pelota, pero parece que es un buen gol. Es un golazo, es un golazo. Y Gordo Sousa. Así que Regu ganaba uno a cero en el minuto cuarenta y siete. Uno a cero, buen resultado para Regu en ese instante. Observen la anotación desde Sousa. Es que es una bomba. Ay, le pegó muy duro. No le dio tiempo al camarón a proceder a la pelota. Uno a cero, minuto setenta y cinco. Piñeiro, daba la vuelta, nadie lo marcaba. Mejor hacía el pase para Alan Lemus. Y este, para Fernando Gano, que Palomita anotaba el gol del empate. Buen gol. Qué bueno. Piñeiro, buena. Ahí se estiró como vos. Tan mal. A la maldice. Estoy ahí. Ese fue el vuelo del fondo. Ese fue muy bueno. Ese no fue el vuelo del francés, fue el vuelo de Galo. Minuto setenta y seis. Tan solo un minuto más tarde. El pase atrás para Eric Villatoro. Raúl González con el gol de Sousa. Y el brasileño con su segundo del partido. Dos a uno. Y gol de Sousa. Este es el sonfilo. Y Reu, jugando de visitante, tomaba nuevamente ventaja. Ahora vendría Mi Clan con todo. Ganaba PRI. Y salía Cristian Álvarez a rifarse el físico. Y nuevamente remate que tenía que. Estuvo bien en los últimos minutos del encuentro y logró preservar la ventaja de dos a uno de Juventud. Y el retalteca, que también llegaba a trece puntos, al igual que municipal. ¡Gracias! ¡Gracias!